A los estudiantes chilenes se les está acabando la paciencia. Tenemos en exclusiva una comunicación vía coaxil con el presidente de Chile, el señor Sebastián Piñera, quien nos hablará y nos contará sobre la situación en Chile en las últimas semanas. Tenemos la conexión. En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención. Y tienen razón. ¡Tienen razón! Esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creo que ello constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Sebastián, si la educación pública y gratuita daña, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la medida? Un enorme esfuerzo financiero. Un enorme esfuerzo financiero. Muy bien. Endeudamiento a mayores y mejores plazos. Más deuda. La solución es generar más deuda. ¡Algo más! Y más préstamos para los alumnos más poco vulnerables. ¿Has dicho populares, pobres o vulnerables? Poco vulnerables. Entonces, la solución es profundizar la deuda. Tomar ventaja de los más vulnerables. El gobierno de Chile y este presidente comparten 100% ese objetivo. ¡Pues te vas a cagar, Sebastián! ¡Pues te vas a cagar, Sebastián!